Un hombre detenido y un decomiso de 11.9 millones de colones, dinero que iba oculto en el compartimiento hallado en la parte trasera de un carro que fue interceptado en el puesto del kilómetro 35 en Golfito. Fue la policía de fronteras la que interceptó el carro donde iba el sujeto de apellidos Umaña Álvarez de nacionalidad costarricense y de 38 años, quien viajaba junto a otra persona. Los policías solicitaron chequear las maletas que llevaban en la cajuela del carro. Esto puso nervioso al hombre y por esto se despertó la pericia de los policías. Por lo anterior, efectuaron las coordinaciones con la policía de control de drogas, cuyos agentes llegaron al sitio y gracias a la minuciosa revisión hecha, descubrieron el dinero oculto dentro de una bolsa plástica colocada en un compartimiento donde va la herramienta y el cual está debajo del asiento trasero. Los antidrogas contabilizaron el dinero que sumó 11 millones 958 mil colones y 20 dólares en efectivo, dinero que fue decomisado por no haber sido reportado según lo estipula la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. En tanto, el hombre detenido por la policía de fronteras fue presentado ante el ministerio público, mientras el acompañante quedó en libertad por así disponerlo la autoridad judicial.